Escucha esta oración con mucha fe, para que el ángel de la abundancia traiga mucha prosperidad y abundancia a tu vida. Calma tu corazón y tu mente, concéntrate en esta oración, cierra los ojos. Respira profundo y siente la poderosa presencia del ángel de la abundancia que viene a ayudarte. Magnífico ángel abundia, ser divino de prosperidad y abundancia invoco tu energía dorada en este momento. Esta noche ven con tu poderosa luz dorada y concédeme tu divina provisión. Te pido con amor que escuches mi oración y súplica, con tu dulzura y ternura. Muéstrame amable señora, que debo hacer para mejorar mi situación financiera, porque estoy pasando por dificultades y realmente necesito tu ayuda divina. Ven y ayúdame con tu benevolencia, amada abundia, espíritu angelical y benevolente. Concédeme tu apoyo con tus alas sagradas, y emana tu energía dorada hacia mi ser. Bendíceme con el flujo de la abundancia financiera, y haz que esta energía se impregne en mí para siempre. Ángel abundia de gran belleza y pureza angelical. Eres camino que conduce a la fuente poderosa de todas las cosas. Intervienes para ayudarnos a proyectar felicidad económica y duradera, y tesoros que aún no conocemos. Anfitriona amorosa que fácilmente entra en mis sueños para guiarme a tener éxito en mis proyectos y finanzas. Calma mis pensamientos, y guíame al camino de la prosperidad. Espíritu divino, ángel de la fortuna, aclamo por tu poderosa presencia en mis caminos. Para guiarme a través de grandes olas de abundancia, para que pueda ser próspero y tener una vida esplendorosamente positiva. Y recibir la gran energía de la riqueza y el dinero bendito. Haz florecer la prosperidad. Derrama sobre mi alma la buena suerte, el éxito y la riqueza. Que mi ser se inunde de plena felicidad, salud física, espiritual y mental, bienestar, equilibrio y paz interior. Ángel celestial y benévolo, ilumina mi fe con tus rayos de luz. Que mi corazón sea de oro, y que mis pensamientos sean como brillantes diamantes para transformar mis sueños. Tráenos los caudales de tus riquezas y serenidad para tenerlas, y amor divino para obtenerlas. Tráenos la fe de tu riqueza, gran abundia, danos riqueza de pensamiento. Danos riqueza de sentimiento. Tráenos gran señora tus frutas frescas, tráenos verduras, tráenos dulzura. Tráenos también oro bendito, tráenos tus piedras rubíes, zafiros. Tráenos te rogamos tu prosperidad, tráenos alegría y felicidad. Abre las arcas, saca tu cuerno de la abundancia, y abre la llave del manantial. Danos y bañanos sobre todo, con el amor supremo de Dios. Con el fervor de la oración, con tanta fe, seguridad y prosperidad. En las manos generosas de Dios. Abundia, gran ser angelical de la abundancia. Te pedimos a ti con inmenso amor, que escuches con interés y benevolencia esta plegaria. Sé siempre presente en mi hogar y derrama tus bendiciones de abundancia, prosperidad y amor. Ayúdame cada vez que lo necesite. Ángel abundia, diosa de la abundancia. Ángel de la luz dorada. Ven y bendice mi vida financiera. Bendice el dinero en mis manos. Multiplícalo. Haz que se convierta en millones. Para ser utilizado para satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Y para ayudar a cualquier persona que lo necesite. Abundia, ángel que nos guía por caminos prósperos y abundantes. Y nos presenta las provisiones y bendiciones de Dios. Nos guía por nuevos caminos y hacia nuevas oportunidades. Ángel supremo iluminado. Tu poderosa energía que emana de la luz dorada. Es un potente punto de fuerza y poder divino que puede transformar y trascender todo. Eleva nuestros sentimientos y actitudes hacia la evolución espiritual. Ángel de luz, de singular belleza, señora del éxito, prosperidad. Abundancia y buena suerte. Protege mis finanzas, mis inversiones, mi dinero y mis riquezas. Bendice mis caminos financieros. Con tu poderosa energía del flujo de la prosperidad y multiplica mis ganancias. Soy benévolo de tu grandeza. Emana la poderosa luz dorada que sale de tu cornucopia, dispuesta con monedas de oro, flores, frutos y riquezas. Ángel generoso de la abundancia. Ángel generoso de la abundancia. Intercede por mí ante Dios. Mientras clamo por tu ayuda para tener provisiones y abundancia en mi vida. Para que nunca me falte el apoyo divino. Ángel de la prosperidad, haz que nunca me falte la sabiduría, la salud, la buena suerte y la riqueza en mis caminos. Multiplica mi abundancia financiera para que siempre tenga grandes cantidades de dinero bendito. Para satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Ángel supremo de inmensa belleza y pureza angelical. Venévola y paciente siempre se le ve sentada, desbordando su amor y felicidad con su cornucopia en sus manos. Vestida de verde, el color del bienestar, la energía de la luz y la felicidad. Tu camino está regado de energía celestial, que conduce a la fuente poderosa de todas las cosas. Es una alegría inmensa tener tu energía a mi alrededor y ser protegido y apoyado por tus santas alas. Ser de los que emana tu benevolencia para hacernos prósperos y abundantes. Guíanos siempre a encontrar la riqueza y la prosperidad. Bendice nuestras finanzas, inversiones y negocios. A través de la abundancia, ayúdanos a tener libertad financiera. Y tener una vida más ligera y tranquila. Que la energía del dinero esté siempre presente en mi vida, que sea permanente. Llévame al camino de la prosperidad divina y eterna para que se manifieste por siempre. Gloriosa abundia, derrama tu abundancia en mi vida, el fluir de tus riquezas, serenidad y amor divino. Ángel de la buena suerte, fortalece mi fe en tu providencia. Fortalece mis pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Tráeme tus frutas, verduras frescas y tu dulzura. Pon en mi vida tu prosperidad. El oro bendito, tus piedras de rubí y zafiro, abre las bóvedas de la abundancia. Y abre el grifo del manantial que brota y bañame con tu supremo amor y bondad. Abundia, bendíceme en tus aguas sagradas, con tu divina prosperidad. Cúbreme con el flujo sagrado del río de la abundancia y la sabiduría. Ilumíname con tu luz dorada y bendice mi vida financiera. Permite que mi billetera tenga siempre grandes cantidades de dinero. Y que el flujo de la prosperidad sea permanente en mis caminos. Concédeme tu oro para purificar y multiplicar en mi bolsillo. Concédeme tus riquezas, rubíes, zafiros y diamantes y tu poderosa llave divina. Para abrir las puertas que me conducirán a caminos de prosperidad y abundancia infinita. Y que tu energía dorada del fluir de la riqueza, se manifieste sobre mis caminos, mis manos, mi hogar y mi familia. Ángel de la abundancia, tengo fe y certeza de que las grandes puertas del reino de la prosperidad y la abundancia. Se abrirán para enviar todas las bendiciones dirigidas a mí. Para cumplir todos mis anhelos y metas. Para que pueda prosperar y tener abundancia y éxito financiero en mi vida. Te tengo mucha gratitud amada Abundia. Por todo tu divino apoyo y por concederme tu divina provisión generosa dadora de fortuna. Ruego que mi mente y mi corazón estén siempre receptivos a tu sagrada energía. Tengo fe y certeza de que las palabras de poder contenidas en esta oración ya están siendo escuchadas y respondidas. Creo y tomo posesión de toda provisión y protección divina. Y les agradezco la poderosa energía de la luz dorada y celestial emanada sobre mí. En este sagrado momento, honrada sea tu divina presencia en mi vida. Amada Ángela Bundia, suprema señora de la belleza y la pureza. Bienvenida con su poderosa energía dorada. Magnífico Ángela Bundia, ser divino de prosperidad y abundancia. Invoco tu energía dorada en este momento. Ven con tu poderosa luz dorada y concédeme tu divina provisión. Te pido con amor que escuches mi oración y súplica con tu dulzura y ternura. Muéstrame amable señora, que puedo hacer para mejorar mi situación financiera. Porque estoy pasando por dificultades y realmente necesito tu poderosa ayuda divina. Ven y ayúdame con tu benevolencia amada Abundia, espíritu angelical y benevolente concédeme tu apoyo. Te agradecemos también a ti Señor. Querida Abundia, que traigas abundancia de planes, proyectos, dinero y prosperidad. Todo bendecido por Dios, nuestro amoroso Padre. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. ¡Gracias!